buenos días buenos días mis chicas cómo están cómo les va bueno por aquí andamos este un día de locos un día de locos hoy es el día este vídeo pues lo van a ver ya después de pero hoy es el día que vamos a viajar para visitar a pina este es una amiga que también hace vídeos de cupones su canal es ahorrando con fin y pues ella vive en indiana en indiana así que este vamos a retirar vamos a retirar vine a retirar a mateo de la escuela porque tenía unos exámenes hoy entonces no podía faltar a su escuela entonces a vine por él para podernos ya ir mis chicas estoy ando como loca como loca no lo puedo creer bueno mis chicas estoy alistando aquí las cosas voy a llevar no te no encontré como se llama en las guaypis en como en paquetitos entonces voy a agarrar de estas de clorox de aquí y las voy a poner en esta ziploc para poder desinfectarnos las manos este llevo unos sanitizers pequeños también para estarnos limpiando las manos pues no hay más chicas se ahorita con esto que está pero vamos a tratar de viajar les voy a contar cómo está esto del viaje y todo eso y si no te anda estás feliz y vengate 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 si como digo ya está abierto como dice si mahoma no va a la montaña no quiere no quiere besito uno besito hijo no quiere mis chicas pero bueno si este voy a voy a terminar de hacer esto rápido mato tiene que tener su computadora y todo lo demás si llevamos unos snacks también llevamos estos pero esos creo que son diferentes este no sé a ver vele ese que dice este dice si salte lleva dos diferentes llevamos snack llevamos barritas como pásame dos de esos de ahí esos son distintos tienen al borde de abajo no vamos a comer nada en el en el en el aeropuerto no sé cómo está la cosa pero si ya nos vamos a alistar mis chicas adiós 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 Gracias. Bueno, mis chicas, ya llegamos, pero miren, mi esposo se va porque resulta que se olvidó su pasaporte. ¿Pueden creer eso? Ay, Dios santo. Bueno, aquí estamos nosotros, tenemos todo y él sin pasaporte. No sé si vaya a alcanzar porque salimos como a las doce y media. Entonces, vamos a ver, a ver qué pasa. Bueno, mis chicas, ya estamos listos, ya mi amor. Ya estamos listos para ir. Ya estoy esperando a mi marido que llegue, ahorita acaba de llegar. Uy, Marta está aquí conmigo. Ay, baby. Mi pitufa. Uy, 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 mi pitufa. Entonces, sí, vamos a ver que nos vaya todo bien. Tenemos todo, venimos cargados, venimos a todo lo que da. Y pues ya me voy a recoger el cabello porque pues no quiero andar así. Y ya saben que estamos en el avión y todo eso. Entonces, para que mi pelo no esté suelto ni nada, vamos ahí. Ahí está, miren. Ahí está. Estás castigado. Castigado. Let's go. Vámonos. A ver, mijo, agarra usted el suyo. Bueno, este, miren, como pueden ver, ahí está la gente. Y también tiene, pues, seis, seis feet, seis pasos para cada uno. Y vamos sacando todas las cosas. Y pues nosotros también ahí está todas las cosas que llevamos. Y nada, pues, todo normal a diferencia de las maletas, de los cubrebocas. De resto, todo está lo mismo, mis chicas. Bueno, ya entramos todo bien. Ahí está el avión. Por aquí ya para salir. Como les digo, es un aeropuerto pequeñito. Mateo, mi esposo. Todos en el teléfono. Mateo. Todos en el fondo. Sí, señora. Y sí, este, ya me recogí el cabello, mis chicas, porque tenía que haber traído algo más para poderme medio que arreglar este cabello. Que, miren, se me cae. Entonces, me olvidé de traer una diadema o algo para no andar con el cabello así suelto. Bueno, me olvidé. Me olvidé, por suerte. Mi esposo, como les digo, llegó pronto. Así que, vamos a ver, a ver qué. ¿Qué pasa? Aquí estamos esperando. Todo bien. Hay hand sanitizer por todas partes. Lo que deberían tener son toallitas o algo, no sé, un Lysol. Algún spray, algo para poner aquí. Yo solo me pude traer un pequeñito porque, pues, no se puede traer muchas cosas y ya nada. Por ahí revisan todo lo que es las cosas de las maletas. Y ahí en esa pantalla que está ahí revisan todo. Todo, todo, todo. Ya llegamos. Estamos en el aeropuerto de Chicago. Y resulta que este vuelo en el que estábamos ahorita se demoró, se retrasó como... Una hora y media. Y ya no alcanzamos al otro avión. Así que, pues, vamos a tener que esperar. Yo no sé cuánto. Yo creo que ya no... Ya no podemos... Ya están abordándonos del otro. Y hasta que salgamos de aquí. Agarramos las maletas y todo. Ya lo perdimos. Perdimos el vuelo, chicos. Hijo, le digo a Mateo si alcanzamos a comer algo. Yo sí estoy, yo me muero del hambre. No quiero. Bueno, aquí va. Espérate. ¿Cuánto? Tres. Tres minutos. L. L, L. L. ¿Ah? Pero ¿dónde dice? ¿Qué? ¿Qué? Estamos súper, súper, súper ya. Así que, casi por poco ya es a correr. Ay, yo tengo hambre. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Corre! ¡Corre, Mateo! ¡Corre, Mateo! Estamos súper lejos. Y con estas mascarillas, Dios mío. No sé si llegamos. Solo venimos Mateo y yo, mi esposo, se quedó en las maletas. Y miren, yo, con fulante. A ver. Este creo es. Sí. G1B dice. G1A, G1B. Yo creo que es este de acá. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Ya, este es de Fort Wayne. día bueno mis chicas ya este vamos ya vamos a comer si me voy a poner desinfectante porque esto es que esto es todo es una odisea porque no sabemos con la mano pues es que está bien difícil porque uno no quiere nada con la mano y luego pues ya nos lavamos las manos y luego no quieres nada y así estás todo el tiempo pero pues es inevitable yo pienso que es inevitable ahorita voy a buscar un no saques déjales las papas adentro de la bolsa si está un poco difícil complicado es lo más complicadillo ahorita de de esto pero si pedimos mcdonald's a mi esposo no sé se fue por ahí a pedir algo más y esto que vamos a comer guarde usted lo que mateo miren lo que hizo mateo eso y que acaba de ingeniar un plato en la mega bolsa o funda de para no tener porque como no hay no le abras más porque se van a salir todas a comer papitas bueno mis chicas por fin llegamos y vinimos a conocer a una amiga como les había dicho que también hace vídeos así que pues vamos a ver la reacción las que me siguen ya desde hace tiempo este mucho mucho más tarde hola chicas por ahí está clavo aquí está pina aquí está Liz y pues bueno aquí disfrutando un ratito entre amigas y ya aquí estamos a este el paseo que vamos a venir pues súper a gusto y nada pasándolas bien unos cuantos días por aquí verdad salen salen bye 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 bye